Soy María Espiau, coordinadora del módulo de pediatría del programa de cursos en salud internacional del PROSIX Barcelona. Este módulo va dirigido a profesionales sanitarios con interés en el ámbito de la salud infantil en salud internacional, no siendo necesario que tengan experiencia previa en el campo de la pediatría. En este módulo se tratarán específicamente las peculiaridades del manejo de la pediatría en el ámbito de salud internacional, con un abordaje eminentemente práctico y principalmente por síndromes. Los objetivos principales del curso son, por una parte, proporcionar conocimientos y habilidades a los estudiantes para que puedan atender mejor la patología más prevalente en la infancia, tanto en nuestro entorno como en zonas de pocos recursos, así como conocer y desarrollar los protocolos de cribado de patología importada. El módulo se divide en dos bloques. El primero, online, de 15 horas de duración, con presentación y discusión de casos clínicos que se irán desarrollando a partir de la participación de los alumnos y las alumnas en el FOL. El segundo bloque será presencial online, también de 15 horas de duración, en las que diferentes expertos abordarán temas fundamentales para la pediatría en salud internacional, con la participación también de los alumnos y las alumnas. La evaluación de este módulo se basará en la realización de un trabajo individual a partir de un caso clínico, la asistencia a las clases online, la participación en el foro y la resolución de 10 preguntas tipo test correspondientes a este módulo que formarán parte del examen final. Si tenéis cualquier duda podéis contactar conmigo a través del aula virtual de Baidebron. Espero veros en esta próxima edición del curso.